Oh amigos, son ustedes de nuevo, pasen, pasen Me da mucho gusto cabrones verlos de nuevo, que chido carnales Si quieres tener estilo, y ser auténtico, y tener una buena actitud ¿Quieres ser un perro como yo cabrón? Ustedes pueden ser un gran perro como yo, gracias a mis amigos, yo cito como Epe Estos cabrones me han mandado estos lentes, que ya están disponibles en su tienda Lentes wey, pueden conquistar a las nenas weyes, va Corran a conseguir los cabrones, ya están a la venta, hasta la vista todos Hey, hey, hey amigos, espérense wey, quiero darles el código de descuento para que les salgan más barato Y el código de descuento es, esto es una broma ¿Cómo que una broma?